Hola, bienvenidos a Max Estrenos. En el video de hoy te presentamos los estrenos de HBO Max en febrero del 2022 en España. No te olvides de apoyarme, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Es muy importante para mí recibir tu apoyo para poder traerles un contenido de calidad. Estrenos de series Rust by E. Wolves Sigue la historia de padre y madre, dos androides que tienen como misión criar hijos humanos en un desconocido planeta. Todo es como lo establecido hasta que la población de humanos comienza a aumentar y la religión crea diferencias entre sus miembros. La serie se ambienta en un mundo post-apocalíptico en el que los androides denominados negromantes han acabado con la humanidad. Sin embargo, un humano consigue reprogramar a una negromante para convertirla en madre y así poder salvar a la humanidad con el objetivo de que madre consiga criar a nuevos humanos en un planeta desconocido. HIT Es una serie que se centra en un profesor atípico y muy poco convencional. El maestro de instituto intenta resolver los problemas de sus alumnos más conflictivos a través de prácticas educacionales alternativas. El centro de educación secundaria en el que imparte sus clases sufre un brutal ataque de vandalismo y el profesor pide ayuda a la directora del centro. Para combatir la insostenible situación el profesor selecciona a un grupo de alumnos y les ofrece unas clases nada convencionales que sacan a colación temas como la soledad, el sexo o las adicciones. La amiga estupenda Elena Greco es una anciana que decide escribir la historia de su amistad con su mejor amiga Rafael Echerulo, que ha desaparecido sin dejar rastro. La amistad de ambas comienza en la década de 1950 en Nápoles, Italia, y se desarrolla en un momento clave para la mujer europea, ya que la sociedad está empezando a cambiar y cada vez van a tener más y más protagonismo. Una pequeña empresa dedicada a hacer feliz al mundo recibe la simple tarea de ayudar al pobre hijo de una señora, pero el trabajo resulta ser más complicado de lo que parece. La chica de antes Es una serie drama thriller que sigue la historia de Jane, una mujer traumatizada que se enamora de una extraordinaria casa minimalista, que permanece bajo el hechizo del arquitecto que la diseñó originalmente. Sin embargo, cuando descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la anterior inquilina, dudando así de sí misma y de su existencia. Dalfas Se centra en una joven cuyo novio la deja, rompiendo una relación de muchos años. Afectada por lo sucedido, la protagonista tiene que recordar cómo vivir si el que ahora es su expareja, y volver a entrar en el mundo de las mujeres, recuperando relaciones con amigas que había dejado atrás. Con esto, la protagonista se da cuenta de que se había perdido a sí misma en la relación y a su círculo más cercano de amigas, dándose cuenta de que todo pasa por una razón, y no siempre tiene por qué ser malo. State of the Union A lo largo de los episodios de 10 minutos de duración, State of the Union nos presenta a Loise y Tom, un matrimonio en problemas que deciden verse en un pub antes de su sesión semanal de terapia de pareja. Tom llega tarde a las sesiones y, además, le pide a Loise que corrobore mentiras frente a la terapeuta. En cada episodio, se muestra una faceta distinta de sus vidas, incluyendo los detonantes que comenzaron a separarles como matrimonio. Durante este camino, Tom llega a marcharse de casa y Loise, confiesa que le avergüenza que la vida que lleva su marido y su desempleo. Hijos de Dune Es una serie drama que se basa en los dos últimos libros de la famosa saga literaria escrita por Frank Ernett, el Mesías de Dune e Hijos de Dune. La historia cuenta el enfrentamiento entre las casas de los Aconen, los Corrino y los Atreides. Paul Atreides y su alter ego Moadip son los principales protagonistas de la primera trama, mientras que sigue posteriormente con los hijos gemelos de Paul, Leto y Ganyma y su lucha contra Alia, la regente del gobierno que les obliga a huir. Al-American Homecoming Es una serie drama spin-off de Al-American que se ambienta en otro lugar lejos de la escena deportiva de la original en el Instituto del Sur de California, siguiendo así la historia de Simone. Simone se traslada a otro país para asistir al Princeton. Allí se une al equipo de tenis, tratando de recuperar su equilibrio en la cancha después de su embarazo y tras divorciarse de Jordan. Snowfall Es un drama sobre el origen de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura como la conocemos. La historia sigue a varios personajes en un violento rumbo de colisión, incluyendo a Franklin Sainte, un joven negro con gran visión para los negocios, Gustavo Zapata, un luchador mexicano atrapado en una lucha de poder dentro de un cartel, Teddy MacDonald, un agente de la CIA que huye de un oscuro pasado e inicia una operación extraoficial para financiar a los contras nicaragüenses, y Lucía Villanueva, la calmada hija de un capo mexicano del crimen. Killing Eve Sigue la historia de dos mujeres con una inteligencia prodigiosa. Por un lado está Villanelle, una asesina episcópata sumida en el lujo de su profesión, y por otro lado, Eve, una agente de seguridad. Cansada y aburrida de pasarse los días sentada en su escritorio, se lanza a darle más acción a su vida profesional y se plantea el objetivo de dar casa a Villanelle. La agente Eve Polastri se encuentra en un momento de su vida en el que está muy aburrida en su trabajo. Pero cuando un político ruso es asesinado, Eve debe proteger al único testigo del crimen. Ahí se encuentra con la asesina Villanelle que le cambiará su vida por completo. Ahora vamos con los estrenos de películas. El Escuadrón Suicida Un grupo de supervillanos se encuentran encerrados en Bel Rebe, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos. Maligno Madison Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, Madison no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real. Kimmy Decidida a denunciarlo, se encuentra con numerosos obstáculos y una resistente burocracia cuando intenta informar a su empresa. Debido a la situación, la protagonista padece agorafobia y deberá superar sus miedos para tratar de que se haga justicia. Dun Un futuro lejano, en el que las familias de nobles se disputan el dominio del árido planeta Arrakis, también conocido como Dun por su geografía compuesta por desiertos de dunas. Arrakis es el único lugar donde se encuentra la especie, la sustancia más codiciada y valiosa del universo que producen gigantescos gusanos de arena. Debido a su rareza y a su arriesgada extracción, quien controla la producción de la especie, controla el destino no solo del imperio, sino de toda la humanidad. Dun es sin duda una de las mejores películas del 2021. Cry Macho Cuenta la historia de un criador de caballos que gana el derbi en Kentucky en el mismo momento en que su mujer y su hijo son asesinados. Mientras se pregunta quién puede ser el asesino de su familia, se sumerge en una profunda depresión alcohólica que le lleva a trabajar con un hombre que le chantajea con ser despedido si no trae de vuelta a su hijo, que está viviendo con su ex esposa en México. Cuéntame para ti, ¿cuál es la serie, película o caricatura que verás de estos nuevos estrenos? Déjame un comentario y sígueme en las redes sociales, estaré dejando contenido muy interesante como datos y curiosidades que no sabías de tus series y películas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Max Estrenos y nos vemos en un próximo video.